Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan Capítulo 4 Versos 1 al 11 Yo, Juan, tuve una visión, vi una puerta abierta en el cielo y la voz que había oído antes, semejante al sonido de una trompeta, me habló y me dijo, sube hacia acá y te enseñaré lo que va a suceder después. Entonces fui arrebatado en espíritu y vi un trono puesto en el cielo y alguien estaba sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono brillaba con destellos rojos como una piedra preciosa transparente y un resplandor como de esmeralda rodeaba el trono. Alrededor de este trono vi otros veinticuatro tronos y en los tronos estaban sentados veinticuatro ancianos vestidos con túnicas blancas y con coronas de oro sobre sus cabezas. Del trono salían relámpagos y truenos poderosos. Siete lámparas de fuego, que son los siete espíritus de Dios, ardían frente al trono y delante de él había una especie de mar transparente como de cristal. En el centro, alrededor del trono, había cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente se parecía a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía cara de hombre y el cuarto parecía un águila en vuelo. Los cuatro seres vivientes tenían seis alas cada uno y estaban llenos de ojos por donde quiera y no se cansaban de repetir día y noche. Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes alababan, bendecían y glorificaban al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los veinticuatro ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono, adoraban al que vive por los siglos de los siglos y depositaban sus coronas ante el trono diciendo, Señor y Dios nuestro, Tú mereces recibir la gloria, el honor y el poder, porque Tú has creado todas las cosas. Tú has querido que ellas existieran y fueran creadas. Palabra de Dios, te alabamos Señor.